¡Hola a todos jugadores y bienvenidos a Juego204! Hoy estamos en nuestra décima parte, creo ya de StardewPagey y como dije, ya lo único que quedaba era ir recogiendo lo último que nos quedase del lo último que nos quedase de la cosecha porque estamos ya a 27 si el siguiente día de juego no, en el juego va a ser el de bueno, el de final de mes entonces, como que no me rezo los penes así que bueno, vamos a mirar que tenemos por ahora ta 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 mmm, vale, ya no quedan semillas así que vamos a esperar hasta el siguiente mes Gunther no lo conoce, esto sí no lo conoce 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 y ok, pues o podríamos mejorar yo mejoraría el pico esto guardado debería empezar ya a quitarme armas eso y para el siguiente árbitro seguramente ya no haga falta crear el tercer el tercer cofre así que a ver chundillo bueno, es que no tenemos nada que hacer la cosa sería esperar pues bueno, vamos a esperar aquí un chundillo os explico, he estado estos días sin traer contenido ni hacer directos porque he tenido unos cuantos problemas PERSONALES bueno que no ya lo viene el cuadra he tenido unos cuantos problemas personales y no he podido básicamente es decir, lo he tenido muy jodido entre imprevistos y demás no voy a hacer nada bueno, bueno me he entrado voy a coger el al 90 de madera o 50 50 50 50 50 50 de madera y vamos a hacer algo de mientras como os digo la cosa va a ser en verano mmm muy bien si, ya que estamos ahh no haría falta la mmm pues vamos a hacerlo largo si vamos a coger de todo este árbol si, digo de ancho no lo voy a hacer tan largo o por lo menos no tan hasta arriba porque si no no se me va a gustar vale vamos a delinearlo seguro que va a ser bueno desde aquí ta 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 si hasta un momento que se ha gastado hasta aquí va a ser enorme si nos vamos a gastar todo lo que tenemos y nos va a hacer falta no dinero así que vamos vamos a hacer una cosa muy buena porque como no vamos a tener suficientes nutrientes para la tierra vamos a hacer un montón eso no voy a tener que seguir el mismo sistema de antes con los dos cuadrados porque a mi me estoy pensando que no tenemos suficiente energía ni tenemos como hacer comida suficientemente buena para eso es verdad por el peño corte tenemos que ir a hacer unas cosas vayamos las geodas encima si vamos a ir a hablar con el herrero primeramente para que nos nos procese las geodas y y mira cuánto costaba hacer lo de lo del pico bueno primeramente procesar geodas cobre cobre mira arenisca 10 de corbundi uuuh malakita vale vamos a volver con gunter a ver que te cuente chato voy a entrar solo quería un minuto de tranquilidad voy a entrar si si se va a decir eso ahí te quedas chaval donar el museo ve como les cuesta no ven ahí a tope voy a recompensar pero si hay que darle 60 para poder ir a las cloacas osea muy fuerte mira la escala vertical y la semilla de garambola uuuh caramba carambita carambola quien decía eso en que serie eh a ver que lo adivina uuuh caramba carambita carambola bien vale tenemos todo voy a guardar las cosas voy a ir corriendo a la mina vamos a coger vamos a coger unos cuantos materiales eso son las 12 del juego el rancho carpintería vamos a ir un momentito a la carpintería vamos a preguntar vamos a probar vamos a mirar a cuanto sale hacer el establo es decir el establo de las vacas o la granja porque si sale medianamente bien merece mucha la pena el el hacerte ahora mismo la granja con vacas así que a ver le eche otro edificio corral lo voy a encontrar animales de corral vale establo lo voy a encontrar animales de establo son 6.000 350 pero el problema de esto mucho dinero las vacas no dan tanto al principio he dormido mal entonces bueno el pozo que son 1.75 piedras el silo que hace falta si o si y vamos a hacerlo vamos a hacer silo 100 piedras 10 de arcilla de arcilla tengo encima una vamos a mirar cuantos son no no porque estoy pensando y las 10 de arcilla creo que no las tengo pero lo que es las piedras también lo tenemos porque son 100 lo primero que tiene es que ahora vamos a limpiar todo toda la granja con la zaga y nos vamos a llevar una cantidad increíble seguramente no es mucho pero bueno eso que te ahorras de uy mira tenemos 6 y las piedras con una bueno macho ahora me cago voy lo que decía que nos foran mucho porque no es que de andar por ir se dando la granja pero Merece la pena Vale, pues Como tener que ir Venga, a veces que te suelten arcilla ¿Cuánto llevo ya? 8, faltando, venga Juega, macho También es para dejarlo bonito Que si no, después Son nosotros Quien se lo comen Al día siguiente La hostia No suelta arcilla A ver Nada Que no quiere putada, macho Nada Nada Y No Esto es lo que me gusta Joder, macho Fíjame Me cierran y todo Mira que es la única manera Que yo sea Me voy a conseguir arcilla, eh Venga Venga Tío Si O sea Siempre me están soltando arcilla Y cuando me hace falta Ni una Ni puto una Bueno Este va a ser el que me va a dar 2B ¿Veis? No Pues nada Vamos a ampliarlo Venga Venga Dame arcilla Dame arcilla Dame arcilla Me está Me está matando Me está matando Que Fue Incimo no hay ni gusanos Que los gusanos De repente suelen soltar Arcilla No Ni Me voy a usar Por aquí Seguime Un gusano Que me avise Porque yo Digo No 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 De verdad De verdad Que esto es Muy absurdo El que no te caiga Ni una Si De un rato Picando suelo Para nada Serio Joder Venga 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 Mira que son Dos de nada Y al final Pues nada La idea que tenía Para este capítulo Era Una de esas El empezar ya A prepararnos Para O sea Una pinga A prepararnos Para Tener ya Animales Y demás Pero bueno El juego No me he preparado Para ello Por nada Si Si no quiere Darme el juego Ni una Yo ya No puedo hacer Nada Bueno Bueno Vamos a hacer Vamos al día Hacemos Borde materiales Vamos al día Bien Esto no Esto no Esto 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 Y esto Y esto Y eso Bien Vamos a pasar El día Me da igual Si es lluvioso O no Porque no No influye Porque creo que Estos se terminaban Hoy Es decir Ya no quedaron Más Vale Miedo Me ha dado Rápido progreso SVT Pues vale No he hecho nada Yo solo he cogido Ahí Viajada Y Tota Pica Juelo Bien 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 Venga Dios mío O sea La mala suerte Va conmigo Me adora La mala suerte Porque Vamos Pues si Es decir Si me salen Gusanos Mira Ya hay unos Que suelen darte Unas cuantas De Joder Macho Tres Piedras Tres Piedras Si es que La suerte No está conmigo Dice Te hacen falta Dos Te voy a dar Una mierda Ají de grande Vale El gremio de héroes Abrí más tarde Así que Hasta más tarde No nos acercamos El gremio Piso Piso 20 Os digo Podéis pescar aquí Y os salen Es decir Os salen Peces Que no salen En sitios Normales Tío Veis que nos cae aquí A ver También nos puede Caer una rama Y quedar como Mongers Pero bueno Da igual No ve Qué puto Asco Esos bichos En serio No ve Para los llantes Como suena En serio Bueno Vamos a cazar Los cuantos monstruos Para intentar Conseguir algunos materiales Que no va a hacer falta Bien No ve Ahí Venga Bien Cobre No Ya empezamos Uy Ahí he estado rápido Ahí he estado rápido Vale Ahora el perro del vecino Es que el perro del vecino Es un amor Dice Está grabando A todo A todo A todo A todo A todo A todo No 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 Hijo Llevo a andar mierda Por ahí La matiste La matiste La matiste Cogerón Y venga Vámonos Siguiente nivel Si podemos Quiero llegar A nivel 30 La matiste Tipo de avanzado De 10 En 10 En verdad Es una gozada Que no te ve Que no te ve Que no te ve No te veo Oye que también cuando paso un rato Dice Ah pues Me transformo Tío Aquí hay una piedra No Ah está Esto O sea Fuera 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 Bien Y aquí cobre Ok, pues Bueno, vamos a buscar la salida Dios, no oigo la mierda Del limo Ahí está la escalera Va a estar la 24 Nos falta uno Vale, por aquí, por aquí Eh, otra Joder, macho Cuando hace la acción al aire me da una rabia Vale, por aquí no A ver si tengo suerte de que ya ha salido la escalera Que a veces pasa Como antes Y me ahorro De comerme todo eso Vale Vale, por aquí No, no, pico, guapo Uy, son muertos Vale, problema No tenemos Hand torches Así que vamos a tener que ir A lo loco Así que a ver Mira Estas son las escaleras de mierda Estas son No Esta Es acertar, es acertar La primera no, pero En alguna de estas es acertar Lo que nos quitamos de aquí Que sea Extraordinadamente Inútil Dicho y hecho Vale, a ver Aquí Uh, tú, 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 tú Que eso es necesario Que eso es necesario De manera noble Vamos De aquí a Pekín A ver cuánto vamos a sacar de aquí Dos Cinco Ocho No está mal De verdad no está mal Ocho También eso depende un montón de De la suerte Porque vamos A lo mejor tienes suerte Y te cae un montón O uno tiene suerte Y te cae uno por cada Que es el mínimo que te pueden dar Con lo que ve Venga, venga Venga La escalera, joder Escalera No Escalera, escalera, escalera 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 Mierda Escalera No Escalera, escalera Escalera Sí Bien Sigamos Venga No nos queda mucha energía Así que vamos a intentar Alierar Lo más posible Nada Que no hay No hay suerte No hay suerte No Joder Pues mira que Tenía varias cosas pensadas Pero como la suerte No acompaña Pase que no A ver si por lo que sea Ha aparecido la escalera Que a veces pasa Estoy con 15 Ya he dicho Cuando estoy con poca vida Yo tengo que ir De algún lado Con la azada en mano O el arma Porque así De primeras No podéis cansaros Porque la azada y el arma No cansa Un colegio de cohesiva Niño Vale Tengo un colegio de cohesiva De madera Y aquí Hacemos la porra De madera Pues ya está 150 Estamos sin energía Y es que Aún Es decir Hasta que no pase Este Si Hasta mañana Por así decirlo No voy a poder Bueno Es que creo que Encima no era Ni a principio De verano Creo que era como Mitades Más o menos Ya te abren El camino Al tren Y el camino Al tren Está el balneario El balneario Está en las termas En las termas Te puedes curar La energía Es decir Vas Te puedes dar las termas Un momentito Ni un minuto Y te Te cuento un montón Disculpas Pero Como siempre Duermo mal Muy mal Pues bueno Como hoy es domingo Mañana ya Ah mira Ya se ha reiniciado Toma ya A ver si por fin Llegamos A los dos corazones Con ella Y Hacemos Cojica Y buena Polica Vale Esto 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 Y Vale Mira me voy decorando la casa Así que Esto va aquí Te voy a ir Y eso Vamos a pasar el día Rápido Vamos a pasar el día Rápido No subimos nada De nivel Joder Mucho Pues nada Hoy toca Hoy toca Ahora No no Que control Tengo Me va a dar Igual que un lado Sea más largo Al fin y al cabo Sigue siendo lo mismo Así que Fuera 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 Es que Ni uno Ni uno Ni un arcillo No han dado Todavía Pues nada Para adelante Para adelante Bien Vale Vamos a dejar Como siempre La del medio Para más adelante Haciendo los caminos Bueno Si fuera Bien Vamos Vamos Bueno Si sabemos menos jugar Eh Bueno Jugar Según no sabe organizarte Eh Una marcilla Joder Ahora se ha puesto el perro Ahí No me va a dejar En serio Venga Muévete Ole Por fin No me va a dejar El perro Tío No me deja Currar Como decía Si más o menos Sabe organizarte La granja Y demás Es Fácil Hacer Un montón De dinero La cosa es Tienes que saber Tienes que cultivar Un montón Pero un montonazo Pues también saber Tienes que saber Si poner los fertilizantes Ahora O el siguiente mes Porque le va a sacar Más provecho Más o menos Bueno Tienes suerte De que te caigan Eh Toma Vamos a hacer Si lo Tienes también La suerte Porque eso es Suerte Y nada más De que Te De que te De que te toques días de lluvia Que los días de lluvia Pero lo he hecho Muchos más Porque bueno Si un día te quedas Como yo que estoy ya Sin energía Yo no tengo que regar Por eso estará Chiribido Si Merece la pena Ahora mismo Quedarte sin energía Dejas Un buen trozo De No Este no No sé No se lo voy a quitar Todo se hasta aquí Así que Merece mucho la pena Que te llueva Porque es decir En lo que te llueve Como ya lo tienes Todo regado Por lo mejor Solo te hacía falta Plantar Ay Dios mío Pues solo te hacía falta Plantar Lo tienes facilísimo Coges plantas Que no te gastan Nada de energía Si es que Hija mío Vienes ya A buscarme No 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 Si Oh A lo mejor Vamos a pasar Este día Rápido A lo mejor Bueno Semillas de trigo Esto es el futuro A 10 por cada una Las paga Muy bien Si Cuanto más dinero He sacado Si con esto Me voy a comprar 200 Como siempre Yo no No es precisamente Mi habitación Preferida Ya El aire está tan húmedo Que me siento Como si flotara En una sopa Vente Vente a Málaga Ahora que estamos en verano Vente Vente a Málaga Hija mía Que vas Vas a flipar La humedad que hay Que a Málaga Te ducha Es decir Después Nada más ducharte Empiezas otra vez A sudar Porque es un Calor húmedo Y es un Asco No No controlo eso De cambiar Y la línea Rápido No sale Uy Uy Eso está que sí Perfecto Uf Ya vamos A ver Bueno Hay veces que nos plantan En la primera O en la última No Bueno De igual Ahí ya está Ataba por Venga He gastado En verdad 170 Porque hay una Que me ha gastado Ahí Vale Ahora vamos a comer Chiribías Como si me hubiese un Mañana Bueno No hace falta La energía Bien Bien Entonces Aquí Ya que estamos También vamos Venga ya Tío Ya que estamos Vamos a regar Eso Vamos a regarlo En línea A línea Bien Bien Os digo que si un momento Lo he haciendo Bien Es decir Lo economizáis Eh Esto que es Lo economizáis Bien Podéis sacaros Si Podéis llegar A regar Más que esto Comprobado Sin gastar tanto Porque si os fijáis Gasta 3 Mientras que en 1 ¿Cuánto gasta? Si estamos en 124 Gasta 2 Es decir Eh Es mejor usar Aunque sea solo para 1 Este Porque te va a gastar Menos Al fin al cabo Joder Como es posicional Y hacia donde mires Venga Está Bien Bien Bueno también deberíamos Eso Ir programando Para el invierno Porque Es decir Después de verano Viene el otoño Vale Pero es que después del otoño Que es la última Estación Que se puede trabajar En este juego Eh Viene Viene invierno En el invierno Es decir El invierno es el mes Más Duro Porque No puedes cultivar Entonces tienes que empezar A añadir las granjas Y añadir como yo quiero hacer Ahora las vacas Más un poquillo Dentro de no mucho El poner también Me diré También poner el silo Tener gallinas Porque las gallinas dan huevos Con los huevos hacen mayonesa Si ponen huevos buenos La mayonesa Que Que haces Es mejor Si Si ponen buenos huevos Te ponen los huevos Eh Plata Oro Esos huevos son Si son Más caros Hacen una Una mayonesa Más cara Buah Ya estamos empezando a cansarnos Tío Las vacas No necesito Para el queso El queso cura Unos 150 Más o menos Creo que era De energía Cura un montonazo Y también cura un montón de vida No sé Que llevo rato jugando Para ya saber Todo eso Bueno Y dos de estas terapias Pero Que me las sé Por lo menos Vale Aquí Cabo Vamos Vamos que terminamos Hoy Venga Vamos Como es posicionar A veces entiende Que en vez de estar en el cuadro Este Estamos en este ¿Por qué? Mi no entender Venga Y aquí Bien Eso Vamos a coger las cosas Para poder Hacer el silo Que era Está El arcilla Vale Y los cinco lingotes De cobre Que los Ten Que hay uno Me faltan los otros cinco No No Que caballo Aquí guardo un topacio Chao Vamos a carpintería Hostia puta No ve que fallo No ve que pieazo De fallo No ve No ve que pieazo De fallo En serio Es decir Equivocarme Y tal Da igual Por último Que vamos a hacer Este capítulo Va a ser Pedir el silo Y cuando el silo Este terminado Hacer Mierda Hoy es lunes Pero Trabajaba los lunes ¿No? Casi todos los días Abiertos No me jodas Tío No me jodas Nada Que Hoy no Hoy no ocurra La tía A ver que A ver que hice Madera Es un material Morelloso Versátil Barata fuerte Y cada pieza Tiene un carácter Único Ahora tiras Pa' tu puta Tienda No Hoy Hoy Dios Mía Pues no Señora Me voy despidiendo Un señor Una gracia Por estar aquí Siento haber tardado Tanto Y siento Estos voces Opo De aquí Votando Durante todo El capítulo Pero Era lo mismo Fatal Sabía que Os debía Bueno Debía Tenía que haceros Un capítulo Porque Ya tocaba Así que Muchas gracias Por ver esto Y si ha dejado Tu like Muchísimas más Gracias No sé De verdad Muchísimas gracias Y nos vemos En el siguiente Capítulo Directo En los pocas De virtual boy O donde haga Falta Así que Vamos a ver Si hemos subido algo No Así que Adiós Vamos a ver